Bill de Blasio es el producto de una familia de intelectuales de izquierda en los años 30 y 40. Su mamá y papá, los dos, seguían y apoyaban la administración de Franklin Delano Roosevelt cuando él era presidente de Estados Unidos. Eran demócratas, liberales, la mamá era más socialista y estaban muy activos en los movimientos de cambio social en los 40 y 50. Y entonces los dos fueron víctimas del atentado de sacar comunistas y socialistas del gobierno federal de Estados Unidos, lo que se llama la era de McCarthy. Y entonces, pero al punto que su papá, después de que no le permitieron tener trabajo dentro del gobierno, se volvió alcohólico, dejó su familia y se suicidió. Y que tuvo un impacto grande en su hijo Bill de Blasio. Pero la mamá siguió empujando a sus hijos a participar en movimientos contra la guerra de Vietnam. Y entonces Bill de Blasio, cuando era joven, después de acabar la universidad, se volvió un activista defendiendo la revolución sandinista y ayudando a los movimientos de cambio social en Centroamérica, aquí organizando en Estados Unidos apoyo. ¿No estuvo también activo en Nicaragua en la lucha contra los contras? Sí, fue a Nicaragua, trató de conseguir equipos y donaciones de americanos, norteamericanos, para ayudar a la revolución en Nicaragua. En otras palabras, que viene de una trascendencia izquierdista dentro de los Estados Unidos. Pero a algún punto se empezó a trabajar en la política electoral de Estados Unidos. Participó en la campaña del primer afroamericano que corrió para alcalde. Ganó la alcaldía de Nueva York, David Dinkins, en 1989. Y entonces después de eso se participó también en campañas de Hillary Clinton. De hecho, él fue el jefe de campaña de Hillary Clinton cuando ella corrió para el Senado en Nueva York, el Senado Federal de Estados Unidos. En ese sentido, es un producto del movimiento popular, pero a la misma vez participó en la política demócrata moderada que representa el campo de Hillary Clinton.